Ya Nicolás Maduro ha echado la exhortación y ahora sí se encuentra viendo la escalinata en la cual se va a ubicar para comenzar entonces, como le hemos comentado, recibir los honores militares correspondientes a su alta investidura. ¡A nosotros! ¡Ale! Con vista al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, atención presente, ¡Ale! 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 ¡De encanje! ¡Ale! 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 ¡Chum! ¡Ah! ¿Ah? ¡No, no, no, no! Bien, nosotros transmitiendo desde las escuelas de la Asamblea Nacional, ya Nicolás Maduro se encuentra bajando por las escalinatas y va a dirigir palabras a los asistentes que se encuentran acá en la asamblea. Carentes de las Fuerzas Armadas de la Bolivariana quiero que sepan que yo he venido a cumplir con una orden del comandante Ejefe Gochados he venido a cumplir con el mandato de la Constitución de nuestra República Bolivariana de Venezuela que como ustedes saben es uno de los legados históricos del comandante Gochados al pueblo de Venezuela la Constitución de 1999 elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente y aprobada por primera vez en la historia con el voto del pueblo del pueblo soberano el que tenga dudas que lea artículo 233 así que a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana representada por ustedes sepan que tienen aquí al frente a un presidente de la República encargado que es un hijo del comandante Hugo Chávez que va a estar junto a ustedes trabajando codo a codo para fortalecer al máximo la capacidad de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana desde aquí desde la sede del Palacio Federal Legislativo le enviamos un saludo solidario a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y nuestro compromiso de Bolivarianos y Chavistas verdaderos de continuar el rumbo de la Unión Cívico Militar que viva nuestro comandante Hugo Chávez que viva nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que viva la Patria Grande que viva ahora nos dirigimos hasta el lugar donde está nuestro comandante presidente para hacer el juramento del corazón del pueblo frente a él hasta la próxima bien, escuchamos las palabras de Nicolás Maduro presidente encargado de la República quien ha anunciado que la primera acción de su gobierno será ir al sarcófago que guarda los restos del comandante Hugo Chávez para prestarle sus honores sus respetos y sobre todo garantizar que el legado político de Hugo Chávez continúe más vivo que nunca toda vez que en estos días la continuación del proceso revolucionario es una prioridad para todo nuestro pueblo y como siempre haciendo uso de su don de gente Nicolás Maduro ha roto el protocolo para acercarse a las personas que se encuentran en las adyacencias de la Asamblea Nacional en este momento está abrazando a una señora que gritó su nombre cuando lo vio por las escalinatas y se encuentra también conversando con varias personas que se encuentran en este momento en las adyacencias del Palacio Federal Legislativo les estamos llevando en vivo y en directo Luis y todos los amigos que nos sintonizan a esta hora los detalles de este importante evento en la historia política de nuestro país donde la revolución bolivariana tiene a Nicolás Maduro como el continuador del legado ideológico y político de Hugo Chávez rumbo a la construcción de socialismo del siglo XXI y rumbo al plan de la patria 2013-2019 tenemos que referirles que hay una gran cantidad de medios nacionales e internacionales en este momento que se están acercando a Nicolás Maduro y que están de forma afanosa haciéndole solicitudes a objeto de obtener algún tipo de palabra o declaración de su persona sin embargo fiel a lo que ha dicho hace pocos instantes Nicolás Maduro ha optado por abordar inmediatamente el vehículo que lo llevará al lugar donde se encuentran los restos del comandante Hugo Chávez para a viva voz hacer frente a su presencia su juramento de continuar la revolución bolivariana con estas imágenes Luis volvemos inmediatamente a los estudios adelante